Uno de los objetivos estratégicos del Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Arbosa Delgado, es priorizar las investigaciones por delitos que atentan contra la integridad y formación sexual de niñas, niños y adolescentes. La Dirección Seccional de Bogotá, con el apoyo de la Policía Judicial, CTI y Sijín, ha logrado la captura de 165 presuntos agresores sexuales de menores en lo corrido del 2021. Además, la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá ha solicitado 566 imputaciones en casos donde las víctimas son menores de 14 años. En la mayoría de estos casos, los agresores son familiares o amigos cercanos de la víctima. Dentro de los casos cocapturados en este año 2021, se encuentra el de un hombre que al parecer, desde el 2020, abusaba sexualmente y con frecuencia de las hijas de 11 y 7 años de su pareja permanente. Por otra parte, está un hombre que abusó de sus sobrinas de 9 y 12 años, a quienes les había realizado tocamientos, además de exhibirles pornografía y accederlas carnalmente. También se logró la judicialización de un hombre que accedió carnalmente a su hija desde los 12 hasta los 17 años de edad. Estas personas fueron cobijadas con el aseguramiento del establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.